Eso es en la menor situación, pero sobre todo por el tema de, en cuanto a las bandas organizadas, las bandas organizadas reciben también como pago de ese tráfico, de esa intermediación para el tráfico internacional, reciben como parte de su pago droga, entonces ellos expenden esa droga en nuestro país, entonces ahí vienen los asesinatos, ahí vienen algunos casos de lavado también, entonces fundamentalmente estamos trabajando y enfocados también en nuestra estrategia concreta desde esa perspectiva. Ministro, el tema de las amenazas en su contra, el tema de los chomeros, la persecución de las personas que fugaron de la denominada cárcel de seguridad La Roca, ¿cómo marcha eso? Bueno, estamos en un proceso de investigación importante también, y esto hemos sido muy sigilosos, pero vamos a dar, estamos avanzando y vamos a dar los pasos concretos con relación a estos delincuentes peligrosos que escaparon. Bueno, obviamente, ¿qué podemos esperar de individuos que ya no tienen nada más que perdernos, cierto?, porque están totalmente actuando al margen de la ley, y el tema de las amenazas y todo eso son procesos que hay que, que no siquiera hay que referirse porque hay que tomar los cuidados obviamente respectivos, pero no hay que referirse porque ponerse en el nivel de un delincuente que ha asesinado, que ha matado, que ha traficado, no tiene sentido, tenemos que definitivamente devolverle la dignidad a nuestra ciudadanía para que vivamos en paz y en tranquilidad, y eso es lo que estamos haciendo. En el caso de estos delincuentes que escaparon, pues, ténganlo por seguro que en los próximos días tendremos resultados concretos también. Las cifras, ministro, ¿qué detalle le dan?, ¿qué lectura le dan en lo que tiene que ver a delincuencia, asesinato, robo a viviendas, desgruches? Insistimos, en el tema de violencia criminal, cuando nosotros apreciamos que es un parámetro utilizado a nivel mundial, no es cierto?, la disminución de homicidios y asesinatos en el país, pues, es significativamente relevante, eso implica que estamos haciendo un buen trabajo con la policía, pero que al mismo tiempo hay otras políticas públicas que están subiendo efecto directo también en cuanto a la violencia criminal, como es el tema del desempleo, la inclusión social, etc. Entonces, todas estas políticas, y obviamente las que estamos aplicando dentro de seguridad ciudadana, como el control de armas, la prohibición de porte de armas, pero al mismo tiempo la desarticulación de bandas con la policía, pues, genera esta disminución a 12 casos por 100 mil habitantes, de casi 18, una tendencia que siempre va a incrementarse. Y por ejemplo, en Guayaquil, en Guayaquil la situación era realmente caótica, estábamos hablando de cerca de 23, de 24 casos por 100 mil habitantes, y cerramos el año 2012 con casi 8 casos por 100 mil habitantes, es decir, con un dígito. Entonces, esto implica que hay políticas que efectivamente están dando resultados del sistema desconcentrado, de la policía nacional, en circuitos y distritos, las UPCs, las UBCs, están teniendo sus efectos, pero al mismo tiempo el trabajo que están haciendo las unidades de inteligencia antidelincuencial, porque obviamente ya en coordinación con el sistema judicial, ahora sí, al fin, después de la consulta popular del 2010, pues comenzamos a ver que esos procesos ya no se quedan estancados, que estos delincuentes ya no pagan a los jueces, y obviamente comienzan a haber sentencias importantísimas. Ahora, lo fundamental es que nuestros centros de rehabilitación social también tengan las condiciones adecuadas de seguridad... Para asegurarlos y rehabilitarlos, ¿no? Exactamente, y sobre todo asegurar que cumplan con las condenas y las penas a las que han sido sentenciados. Gracias, ministro. José Serrano, ministro del Interior, 743. Ayer nos tocó perder...